Dando cumplimiento a las instrucciones de nuestro comandante en jefe y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a través de nuestro almirante en jefe, Remy Joseballo Hichazo, ministro del Poder Popular para las Relaciones de Interior, Justicia y Paz, estamos dando inicio al despliegue Navidad de Segura 2023, con un despliegue de 600 efectivos, tanto policiales, militares y no militares, en el Estado de Amazonas, un dispositivo que se hará colocando diferentes puntos de controles, tanto móviles como itinerantes y patrullajes por las diferentes localidades, barriadas y diferentes sitios turísticos que cuenta el Estado de Amazonas, siempre buscando general, sosiego, paz, tranquilidad y sobre todo seguridad en todos y cada uno de los habitantes del Estado de Amazonas.